La niña grosera de YouTube volvió a causar sensación en la red. Hace varios años comenzó a circular en la red un clip titulado Apóstrofe, ¿Me quieres ver la cara de? Protagonizado por una niña y su prima, quien sacó lo peor de la menor y la hizo decir un gran número de palabrotas con las que sorprendió a los internautas. Todo ocurrió cuando la pequeña fue cuestionada sobre uno de sus novios, quien es mencionado en la grabación como el bisquito, lo que desató la ira de la niña, quien en tan solo un minuto saturó la secuencia de imágenes con expresiones sumamente vulgares, lo que le valió ser conocida en la red como la niña grosera de YouTube. Hasta el momento, su video cuenta con más de 15 millones de reproducciones. Sin embargo, siete años después de ser el centro de atención por su léxico florido, la famosa niña, también conocida como la Nyokita reapareció en Internet con nuevo material. Este sábado 18 de agosto, Nyokita y su prima volvieron a causar sensación en YouTube para presumir su nuevo rostro, pues han pasado varios años desde que saltó a la fama. En esta ocasión, ambas llevaron a cabo algunos retos y bromas pesadas para deleitar a su audiencia. Asimismo, Nyokita aseguró que quiere aprovechar su popularidad para dedicarse a ser yobutuber, por lo que buscará crear más contenido viral y colaborar con algunas exitosas celebridades como el escorpión dorado. A continuación te dejamos un nuevo material para que no te lo pierdas. Con información de tus notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments